¿Qué implica que el agua y el saneamiento sean derechos humanos? Sí, esto fue un contenido de una resolución de las Naciones Unidas de 2010 que considera que el derecho a vida, el derecho a un nivel mínimo de vida, incluye el derecho al acceso a servicios de agua y saneamiento para todos. Es muy importante el reconocimiento de estos derechos porque las personas, cualquier persona sin discriminación, tiene derecho al acceso a servicios y los países, los gobiernos, tienen la obligación de proveer servicios a todas las personas. Entonces, la gente puede reivindicar en la justicia cuando no tienen los servicios totalmente adecuados y los estados tienen la obligación de proveer estos servicios. Si nos hicieran un examen a nivel global en derechos al agua y el saneamiento, ¿qué nota sacaríamos? ¿A quiénes estamos dejando atrás? Sí, yo voy a dar una nota 6. ¿Por qué 6 y no 4 y no 8? Porque, por un lado, estamos avanzando. Si tenemos una mirada histórica, desde 20 años atrás, hoy la situación de cobertura de servicios mejoró. Y no es 8 o 9 o 10 porque hay mil millones de personas sin acceso a servicios adecuados de agua y más, ainda el dobro, sin acceso a servicios adecuados de saneamiento. Entonces, estamos avanzando, pero hay mucho que hacer. Si el agua y el saneamiento son derechos de todas las personas, ¿por qué no todo el mundo lo tiene asegurado? Sí, lo que el marco de los derechos humanos establece es que los países tienen que hacer un esfuerzo para una realización progresiva de estos derechos. Entonces, se espera que, gradativamente, la gente, un conjunto mayor de personas, tenga acceso a estos servicios. Hay mucho que hacer, entonces los estados tienen que establecer políticas muy claras y presupuestos designados para estos servicios para que se alcance un número mayor de personas en todo el mundo. ¿Qué sucede con las personas que no tienen asegurado el derecho al agua y al saneamiento? Sí, hay muchos impactos en la vida de las personas cuando no tienen acceso a servicios de agua y saneamiento. Es muy claro los impactos en la salud. Entonces, hay muchos estudios que muestran que cuando no hay servicios de saneamiento, la incidencia de enfermedades infantiles como diarrea es muy más grande de que cuando hay. Pero hay consecuencias en varias otras esferas de la vida. Por ejemplo, las niñas tienen impactado el acceso a la escuela. Cuando son pobres, tienen que ayudar a la familia buscando agua. Hay un impacto muy grande en las relaciones de género. Entonces, la dignidad de las mujeres está afectada. Cuando no tienen bañeros, tienen que buscar o defecar a cielo abierto, como pasa en muchos países. Entonces, hay muchos impactos y promover los derechos humanos al agua y saneamiento significa promover varios otros derechos de una forma directa también. ¿Por qué es importante prestar especial atención a las mujeres en los derechos al agua y al saneamiento? Esto es cada vez más claro cuando no hay servicios adecuados. Los grupos en general más afectados son las mujeres y las niñas. Entonces, cuando no hay baños, ellas tienen que defecar a cielo abierto. Están en riesgo de violencia sexual. Cuando no hay agua disponible en la casa, en general son ellas que buscan agua. Entonces, esto afecta el tiempo disponible de las mujeres. Afecta también su seguridad en términos de violencia sexual. Las niñas tienen más o menos tiempo para atender la escuela. Cuando no hay servicios de agua y saneamiento en la escuela, las niñas son muy afectadas, sobre todo cuando están en la fase de menstruación. Entonces, hay muchos impactos en las mujeres y en las niñas. Hay que tener una atención muy especial para estos grupos populacionales. ¿Qué hace falta para que los derechos al agua y al saneamiento sean universales? Es necesario un conjunto de esfuerzos por parte de los gobiernos, de los que financian los servicios. Entonces, es necesario haber presupuestos designados para agua y saneamiento de una manera suficiente. Es necesario haber planos, es necesario haber políticas, es necesario haber prestadores de servicios bien equipados, con capacidad técnica, es necesario haber regulación de estos prestadores. Entonces, es necesario, en resumen, que los gobiernos se organicen de forma a atender los derechos, se organice de una manera no tradicional, pero de una manera que coloquen como prioridad el cumplimiento de sus obligaciones en términos de derechos humanos a agua y saneamiento. ¿Qué puedo hacer yo para que cada vez más personas en el mundo disfruten de los derechos humanos al agua y al saneamiento? Sí, como agua y saneamiento son servicios muy esenciales, esenciales para la vida, yo pienso que es compromiso de todos luchar por estos derechos, garantizar, presionar los gobiernos que implementen servicios para todos. Entonces, es un tema de la ciudadanía, la ciudadanía que está interesada en promover más igualdad para disminuir la pobreza, en mi perspectiva, tiene que tener en su agenda, agenda de luchas, el agua y al saneamiento como un derecho esencial. ¡Gracias! ¡Gracias!